Este es un avance, Cixi Huarico, Noticias. Junto con el Poder Popular, la Coordinadora Regional y el Vicepresidente de la Región, Llanos Norte, fueron juramentados los pregoneros de la Brigada de Agitación, Propaganda y Comunicación, Nicolás Hurtado Barrios. Hemos bautizado el 4F, este periódico revolucionario, un semanario del Partido Socialista Unido de Venezuela que se reparte gratuitamente. Entonces ya el Partido Socialista Unido de Venezuela hemos juramentado a nuestro segundo círculo y a nuestro tercer círculo del cuadro en el Estado Huarico como pregonero responsable de la distribución y de la propagación de la información. De igual forma, el Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra trabajando de la mano junto con el Poder Popular para seguir construyendo la patria soberana. El esfuerzo que hace nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela por difundir. Somos herederos de las glorias de Hugo Chávez, aquí está la llamarada y consideramos desde aquí, desde estas pampas libertarias, desde Huarico, consideramos que uno de los factores fundamentales que nos dejó Chávez es que nos hizo a todos comunicadores. Aquí todos somos comunicadores, todos tenemos que informar y pregonar la verdad de la revolución bolivariana es un acto de amor. Como seguimiento de esta actividad fue bautizado el semanario 4 de febrero por las autoridades regionales del Estado y destacaron la importancia de este nuevo medio impreso para el pueblo venezolano.